Policía Nacional Timor-Leste Peniteli, cuando comunidades siras uno no tiró foguetes y a cada bairro siras y edililarán, no cae que acontece y más que la policía se procesa siras tuirle y neve y hija. Comandante Município Dili, Superintendente, Chefe de Policia Orlando Gómez, a tolia irakneiba, jornalista siras y a escuadra Doma Leixo Dili, segunda-feira, Lorna Sanolú Resengida, fula novembro, Tinanay. Tuir Comandante, agora se da o tempo a tu tiró foguetes y a bairro siras y edililarán, tamo conforme niña observación, comunidades siras uno tiró foguetes y a bairro siras. El Comandante Município Dili orientó a la Comandante Operación, que se da la operación, en cada bairro siras, se da o tempo a tu tiró foguetes. El Comandante Município Dili orientó a la Comandante Operación, a la orden de la escuadra Sira, a la sección Sira Toma, a la Fuerza Reserva, a la información secreta Sira, en cada bairro siras y a la opción, se da la orden de la Oficina Comandante Operación, a la presión conmigo, y a la locura siras y a la control a la orientaciónemen, a la presión de la Oficina Comandante Muratul Laofitulana Estrana Dili, que se da la orden de la iglesia y a la orden de la Oficina Comandante, Ahora, sobre todo هذا, nos dicen que son no son los datos de su COVID y es que practican. La Grupo de su COVID-19, es que nos interesa la salud de problemas. En lo que nos interesa, nos interesa de la Fisuta de Sur. Nosotros, gente, nos interesa de OMSI, en la prensa de su COVID-19. Nosotros en la Fisuta de Sur. Y eso es lo que me gusta, para que no me guste.